Me acabo de levantar y en la cara se me nota culeado Así que por favor hoy más que nunca, ténganme paciencia Justamente cuando me desperté, dije Ay, qué hermoso día Qué hermoso día para arruinarlo ¿Arruinarlo con qué? me pregunté ¿Con Lifehacks? Ah, no, ya lo hice ¿Con Rose Guadalupe? No ¿Gente cringe? ¿Y lo de Twitter? No, tampoco ¡Ah! ¡Ya sé! Hoy mis queridos amigos, vuelven los tacaños extremos Diosito, qué hermoso día para estar vivo Muy bueno chicos, bienvenidos otra vez a un nuevo video ¿Cómo dicen que les va pequeñas ratitas de alcantarilla? Espero que todo esté muy bien Que seas una persona de luz, un ser de bien Aquí por favor chicos, no sean una rata, se los pido Porque una cosa es no tener dinero Otra cosa muy distinta es ser una rata Por eso mismo y para colaborar a que no sean unas ratas Les recuerdo una vez más que junto a Benex y junto a Red Dragon Estamos festejando la semana del gamer Con super mega descuento de hasta 35% en todos los productos de Red Dragon Abajo en la descripción y en el comentario fijado Tienes un link directo a la página de Benex ¿Dónde vas a encontrar todos los descuentos que tiene Benex en sus productos Red Dragon? En este zarpado agosto La semana del gamer se vive así ¡Se vive con zarpado agosto! Tienen los últimos días para aprovechar los descuentos Así que si quieren meter mouse, teclado, auriculares o algún producto Red Dragon No dejes pasar la oportunidad Link abajo en la descripción Ok, es mi turno de sufrir ¿Con quién? Con Matt Al parecer Matt lleva muestras gratuitas para comer a sus citas ciegas Por favor Matt Por favor Me considero uno de los más tacaños de Nueva York Querido Matt, eso lo juzgaremos nosotros Nosotros ponemos acá los límites Y evaluamos con el siempre confiable ratamómetro Que no nos falla A Matt de su sueldo le sobran mil dólares cada mes Eso no es un montón O sea, si... Para Si le sobran Es porque después de todos sus gastos Alquiler, comida, servicios Le sobran mil dólares todavía Ok, Matt ¿Y qué haces con eso? Pero él no está dispuesto a desprenderse de su dinero por un romance Ay, no, chicos ¡Chicos! ¡Chicos! Yo en lo personal no es que apoyo la teoría De que cuando hay una cita el hombre tiene que pagar Para mí El que invita Es decir Che, flaca Te invito a salir Ay, bueno, está bien, acepto Yo te estoy invitando a salir a vos Entonces yo Yo te invito Yo pago Y acá Matt está por invitar a una menina Donde al parecer Lleva muestras gratis He terminado relaciones muchas veces He tenido bastantes relaciones largas No lo que... No, lo dudo Lo dudo porque nadie te aguantaría, bro Matt tenía una novia Y su cumpleaños estaba por llegar Y le regaló El diario El diario del vecino Que encima era de ayer Y él tenía para ese día especial Una piedra ¿Qué? Chicos, la piedra La tiene Porque se la devolvieron No se la aceptaron Y él decía Esta es una piedra especial Tiene poderes curativos No, Matt Que vende humo, hijo de puta Si la ves a la luz de la luna Te crecen las tetas No, Matt Eso no pasa Tengo cuatro frascos diferentes Para mis gastos importantes Ay, no Hijo de puta O sea, todo bien Con que acomode sus finanzas Pero amigo Esto es una obsesión Cuatro frascos ¿Qué dice esto? A ver Tiene trans Trans Ah, y paga transexuales No, debe ser transporte Lo Lo Love O sea, para citas Ahí en un frasco Ajá Y uno de laundry O sea, de lavandería Me gusta que mis monedas Provengan de esos lugares Pero de dónde más van De dónde más salían No entiendo De qué lugares Si las monedas Las tenés que reponer Bro, no se generan solas Mis monedas para la lavandería Provienen de ahí mismo Ah, no No Ay, qué hijo de puta Te chorea monedas En la lavandería misma O sea Pero Matt va a la lavandería No solo a lavar ropa Sino a buscar monedas Si un día no encuentra monedas No lava la ropa Tarjetas de transporte Provienen De tarjetas de metro Que he encontrado en el andén Matt 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 Tenemos Tenemos que hablar O sea, la vida de este tipo Es un casino en sí mismo Es como que juega la lotería diariamente Para lavar la ropa Tiene que encontrar monedas En la lavandería Para usar el transporte Tienen que encontrar tarjetas Del metro En el metro Y para usar el teléfono Tienen que encontrarse teléfonos Y para comer Tienen que encontrar comida Y para vestirse Encontrar ropa Me encanta salir Pero tengo una regla de oro Que no rompo Ay, no Chicos, chicos En los comentarios Ahora ¿Cuál es la regla de oro de Matt? Para mí Nunca gastes en algo Que podrías conseguir gratis O nunca gastes en algo Que te puedes encontrar en la calle O una huevada de esa Y es tratar de no gastar más dinero De lo que está en tu frasco del amor Frasco del amor O sea, sabíamos que tenía un frasco del amor Todavía no sabemos para qué es el frasco del amor Será El frasco de cita, supongo A través de los años Se ha acumulado una colección de caramelos Que he encontrado en recipientes Afuera de los restaurantes Que pedazo de hijo de puta, bro No El cajón de sus dulces Tiene todas marcas de hoteles Amigo, esto es muy triste De verdad Es triste y feo Me gusta tener muchos condimentos gratis Ah, no Y se chulean el McDonald's El Burger King O el mostaza Las muestritas de aderezo De ketchup, mayonesa Y... Y también cubiertos gratis Cubier... ¡Cubierta no tiene cubiertos de plástico! Ay, que... No me jodas Seguro los lava Seguro Segurísimo los lava Mi amiga me dijo que la llamara He oído que es muy hermosa Mi am... Mi amiga Sus... Susitas ciegas Ay, como lo vas a arruinar, mi rey Tenemos muchas botellas de vino Que seguro las encontró Al lado del basurero municipal Aún están en perfecto estado Así que no hay nada malo con ellas No, eso está añejado Fermentado Y con hongos Cuando sale a cenar Siempre lleva una botella de vino Preparada por él Ay, no O sea Lleva su propia botella Combinada al estilo mate Es el bodegón de más Para no comprar un vino En el restaurante Mezclas un poco de vino Tinto y blanco Da como resultado Una bebida muy refrescante Gente que toma vino De manera periódica Se pueden mezclar los vinos Como mezclar No sé Coca con spray Eso es... Eso es... Es rico Un tinto con un blanco O un rosado No Yo no creo que funcione así Mat Dos marcas diferentes Pero realmente No se puede notar la diferencia Amigo Me viste la chica La chica que está ahí sentada Toda perfumada Arreglada Con su vestido Su collar de perlas Sus aretes importados De Cristian Dior Sentada Tranquila Esperando a Mat Y llega Mat Con un vino Cuya etiqueta está Rota Porque está gastada Se nota que es un vino viejo El vino espumeando Porque lo agitó Como cual paja Que se hace por las mañanas Con el saco Que usó su tatarabuelo Para el velorio De su tatarabuelo Che pero Se me jante moche Parece No sé si va a la universidad O a una cita Al lado de Una funeraria No 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 Pará Pará Yo Tire funeral No me jodas que su ropa No 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 Su ropa realmente es de un funeral Es que yo ya Soy no solamente Escritor de anime Escritor de capítulos De tacaños extremos Director funerario Se deshacen de las flores Le va a llevar A su cita ciegas Flores Que estaban destinadas A un cadáver Mi amor Mirá las rosas Que te traje Ay que rico Que dice la capa Ahí tiene una tarjeta Pilluelo Siempre te querremos Abuelo Descansa en paz Matt Y ella no sabrá la diferencia Es decir las flores son flores ¿Cierto? Huelen a muerto Matt hijo de puta Ah ah Hablando de las flores Pará 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 Cantale un poema Matt cantale este poema Escuchen Escuchen Tus ojos son hermosos Sus rojos De flores son amarillos Tus labios son amarrojos La conquistas Voy a buscar algunas muestras gratis Del supermercado Solo tengo que conseguir algunas cosas Y ya está Antes de ir al restaurante Parada técnica en el supermercado Para llevar muestras gratis No La magdalena Déjala ahí Matt Mirá como te mira la gente Qué papelón hijo Esos no son para los clientes No puedo sacar Son de la administración ¿Puedo sacar otro panecillo por favor? Por un lado Yo digo Es una rata Por otro lado Digo amigo Qué huevazo Yo voy a comprar algo A un almacén Un par de medias Y leo que dice Par de medias 300 Hola sí Me da este par de medias Ahí sí Vale 500 Yo sé que no vale 500 Y que vale 300 ¿Se lo voy a decir? No Porque me voy a mirar mal Y me voy a poner mal yo Toma 600 por las dudas No, no Quédate con el cambio Estoy seguro de que va a ser un gran éxito Apuesto a que sí Tengo un amigo Y él pensó que habría algún tipo de conexión amorosa Entre Matt y yo Aposta frejo El que le recomendó a Matt Conociendo a Matt Ay por favor No mi bro No te quiere nada mi amiga Hola Soy Leila Soy Matt Gusto en conocerte Gusto en conocerte también Che que incómodo Y que ñoñada digamos Que te espere con el Con el ramo Te traje unas flores No, no Corrección Me encontré unas flores Me encontré Si las traje Pero me las encontré No es nada Matt es muy agradable Él es un tipo muy dulce Me trajo flores Si supieras Algún día vas a ver este episodio vos mi amor Algún día lo vas a ver Y si supieras Qué bonita chaqueta llevas puesta Literalmente parece que vienen de un velorio Los dos de total black Totalmente negro Eres muy bella Ay Matt Que pajín de mierda Matt Ubicate Matt Inmediatamente después de que te sientas Aquí te traen Nachos y salsa Ah no Pero Matt no va a pagar por esos nachos y esa salsa No por favor La salsa llévatela Yo tengo No amigo La cara que puedo llevar a poner Si alguien me saca de eso De No no Yo tengo mis ketchup De De emergencia En el momento en que están listos para tomar la orden Nos vamos Creo que ahora debemos irnos No 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 Matt Elige un lugar El cual te traen nachos y salsa Cuando llegas Simplemente por llegar Y ahora que ya picotearon eso Antes de que hagan el pedido Se quiere ir Para no tener que ordenar y pagar No La cara de la changa La cara de la chamaca Diciendo Diciendo ¿Dónde Pinchila Me vine a sentar Dios mío? No ¿Vamos a ordenar primero? Vamos Toma tus cosas Llévate las flores Mi reina Mi reina Mi reina Te compadezco Te compadezco un montón Realmente quiero impresionar a Leila Ya está Le impresionaste Pero Barbaridad Llevaré una cena En un crucero de lujo Crucero de lujo Va a ser un bote Y no va a tener remos Este Es un vino rosé ¿Está bien? Lo hice yo mismo Dios mío Madre Está todo emocionado Mira Leila se llama Leila No sé cómo Mierda dijo Mírate el agua De cabeza Y nada Y cruza Manhattan Realmente estoy bien así Gracias Peló la botella de vino A mitad O sea Miren dónde está Miren dónde está Mami ¿Qué está un vinito? ¿Qué? Cuando voy a una cita Me gusta llevar algunas Muestras gratuitas ¿Sabes qué? Pero Para La No Esto es la cena Esto es un ferry Como un barco público Y se sentó en una banca Donde hay gente paseando A un militar Y le va a dar de comer Muestras gratis Vamos a compartir ese plato ¿Bien? Trajiste dos platos Si ella quiere comer Tiene toda una variedad De opciones para elegir No No, no amigo Amigo Qué puto asco Eso es un pollo Que lo sacó de ahí adentro Con la mano Y se lo Esto es demasiado raro para mí Así que levántate Y salgamos de aquí Uy, 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 uy Y soltala Soltala Ay Dios mío Matt Dios mío No, no, no Mirá, 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 mirá Mírala ella Mírala ella Probablemente no saldré De nuevo con él Menos mal Mi reina Menos mal ¿Tienes vino? No No, Matt Pero pareces un borracho De mierda No, no tomes Ay, qué ser horrible No No, la está No, seas culiado La está tapando con el mantel Boludo En el que comió La concha de mi vieja Te amo Nueva York No, Nueva York te odia Por favor Que se quede Estatua Date vuelta Y andate a otro lado No 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 Eso fue raro Vive Vivís En Fue raro Fue Fue raro Y lo peor de esto ¿Saben qué es? Es que me quedo como Gusto a poco Como que quiero más Y de hecho Tengo otro para ver Que dice Familia de clase media Crea sus propios aires acondicionados Libiar like Para guardarlo Y lo vamos a reaccionar ahora Pero no acá Esta noche Los espero a todos En mi página de Facebook Gaming Y no me vengas a decir Que no tenés cuenta de Facebook Buscame mi página de Facebook Esta misma noche La noche del viernes A eso de las 11 12 de la noche Horas argentinas Espero para reaccionar A un nuevo tal caños extremos Donde una familia Crea sus propios aires acondicionados Y es la primera vez Que me gustan mis videos Por favor no dudes En suscribirte Y activar la campanita Para enterarte Cada vez que subimos Un nuevo video Seguime también En redes sociales E instalarme en Twitter Cuando no me encuentres acá Te vas a encontrar Por supuesto En mis redes sociales Nosotros chicos Nos vamos a reencontrar Mañana posiblemente En un nuevo video O quizás esta noche En Facebook Gaming Así que hasta entonces Recuerden portarse bien Hagan la tarea Coman vegetales Y aviso de antemano Esto no cuenta como Tacaño extremo Porque no sé Como arreglarlo No es que No sé arreglarlo ¡Ay soy un tacaño! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!